Un grupo de jóvenes que generó disturbios en el sector de Azapampa fueron intervenidos luego de ser captados por las cámaras del centro de monitoreo de la Municipalidad de Chilca y fueron derivados a la Comisaría del Distrito. Los infractores fueron captados por inmediaciones del Colegio Tupac Amaro con paquetes de bebidas alcohólicas. Al parecer, planeaban celebrar una fiesta. Sin embargo, fueron repelidos e intervenidos por los serenos de forma rápida, dándose a la fuga algunos de ellos. Al promediar las 9 y 30 de la noche, gracias a las cámaras de videovigilancia de acá de nuestro distrito, hemos logrado identificar y evitar que un grupo aproximadamente de 9 a 10 jóvenes menores de edad se embriague. Por las cámaras de videovigilancia habíamos visualizado que un promedio de 11 jovencitos entre varones y mujeres tenían en su poder bebidas alcohólicas, más conocido como RCI.G. Por lo cual, se dio aviso a las unidades del sector, quienes realizaron la intervención y tras una persecución de varias cuadras, se logró intervenir a 9 adolescentes, todos ellos menores de edad. Y en su poder se encontró un promedio de 9 botellas de esta bebida alcohólica conocida como RCI. Todos ellos han sido trasladados a la comisaría acá del Distrito de Chilca, dejándoles en sección menores para ser entregados a sus padres. Tras una arda persecución, 9 menores de edad fueron derivados a la comisaría y entre sus pertenencias se hallaron 15 botellas de bebidas alcohólicas LC. No se descarta que por el consumo hayan alterado el orden público.